Eusebio lee el largo historial que le ha escrito un cáncer de colon. Él es un superviviente de una enfermedad que aumenta en España y que cada año suma más de 30.000 casos nuevos. Constantemente una lucha. Empezamos con 28 sesiones de radio, 45 días de quimio. ¿Cuánto te diagnostican eso? Ya olvídate de trabajar. La historia de Juan es lo que pudo ser y por fortuna no fue. Me detectaron que tenía dos pólipos y me los estirparon. Nada de diagnóstico de cáncer, nada. La diferencia entre uno y otro está en este test. La prueba que se hace, que es muy sencilla y muy barata, cuesta solo dos euros, es una detección de sangre oculta en heces. Una prueba que la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon pide a las administraciones públicas extender. Ana Pastor es su portavoz. Si hacemos un cribado de cáncer colorectal a toda la población de riesgo medio, es decir, a la que tiene entre 50 y 69 años en todo el ámbito estatal en España, nos gastaríamos aproximadamente unos 65 millones de euros, que es un 6% de lo que cuesta tratar todos los tumores de colon actualmente. Aunque el cáncer de colon es el de mayor incidencia en España, solo el 17% de la población de riesgo tiene acceso a esta forma de prevención, porque solo 12 comunidades cuentan con programas específicos, entre ellas Valencia y País Vasco. El por qué lo explican el consejero de Sanidad Manuel Jombart y el viceconsejero vasco Guillermo Viñegra. Podríamos llegar a índices de supervivencia del 90%. Cuando detectamos cánceres invasivos, el 68% están en los estadios 1 y 2, y esto hace que el pronóstico sea muy favorable. Cuestión de números, de ahorrar, sí, vidas. Las 3.600 que se podrían salvar al año.